y no lo que dijimos porque valen 50 quiero ver melissa como le ocurre freír tortillas así delgadas en aceite helado pues claro tuidos se agularon se asocieron y más que lo la hoja el plato le ha puesto nombre le ha puesto nombre ay gladi uy mamacita te amo maruca ay dios no esto es un fracaso total ay se me olvidó hablar de la horchata esta desgraciada imagínese mira una hoja si no es una cosa es otra no 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 claro que no 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 le puede estar tocando es que hay un montón de aceite que cochino a la verdad donde sacó esta cuchara yo creo que esta cuchara es la que está ocupando Armando es la que está ocupando Armando no nada nada de horchata ¿cuál es el proceso para hacer la horchata de esto yo que me acuerdo pues que esta la siento como cruda no sé supuestamente el día antes o desde la mañana se deja un poquito de arroz en el agua junto con la canela y después de eso viene y se licua y se licua y lo que se hace es que se cuele todo eso y en el momento que se está echando todo al mismo tiempo también se está echando la leche condensada y a la hora de licuar también se le está echando el azúcar y todo eso entonces es una sola y la canela también se licua ahí y también uno tiene que ir probándole y también tanqueándole hay vainilla también no, no, déjale y al querer también también se le puede echar vainilla también entonces uno va sabiendo que no le quede ni con mucha leche ni con mucha vainilla ni con mucha leche condensada ¿qué es eso? todo es lo que lo que me quiero decir una cosa mire cómo se veía está amargo y él piensa guardarlo ¿para qué? y es el agua chile supuestamente amargo también amargo ya es el zumo eso, eso, eso es el zumo zumo es el zumo sí, esto ya no sirve yo pensé que pero si va a ser sí se puede una limonadita ajá, una limonada sí se puede pero es como mamones se va a ir fresco pero no lo has echado allí de cerro de camarón dígame no, pero es que ah, pecho mirá acá es esto una vez ¿esto? ajá ¿qué es? ¿me duele la panza o lo...? ¿quién? sapo el ay, había dejado un sapo porque tiene mucho ajá ay, no, qué feo ¿para qué le va a pagar? ajá, no sé ajá, es cierto quizás cuando ya vaya a servir el agua chile sí, yo te pago si, no se distraigan dejan, pues sí vamos a ver a chelito chelito aquí sí, una limonada con eso sí la ubera el problema es que quizás vamos a ver aquí ¿cómo vamos chelito? ¿vamos bien chelito? bien, ya terminamos oh oye la chelito ¿cuántas? cinco cinco huele bastante chelito y esta así como esta ya están para comer ya sí yo lo quiero poner un ratito que es el hombre definitivamente chelito usted es el hombre usted es el hombre de my life como se dice de mi vida chelito échale así porque ay, me hay trozo ooooh ¿qué hace que un chelito? ¿qué? sí buen trabajo sí pero si a ti conmigo ya se están dos años sí pueden cargar una sí sí ¿va? este puede decirnos el número para ser pedido a domicilio sería bueno 911 911 más 503 dios mío dios mío el poder de área y si está haciendo de 20-22 a tragarme una mosca la mosca papayito ay no qué barbaridad vamos a ver allá vamos a tico a tico a tico a tico hola tico hola hostia tico ¿qué es eso? no es perfecto no, pero ¿qué es? ¿qué es eso tico? ¿qué es eso tico? voy a intentar hacer una quesadilla pero no me quedo entonces va a ser burrito tiene que quedar la redonda ¿y tus burritos ya los hiciste? ya hay uno ah, quiero ver quiero ver quiero ver qué rico definitivamente la cocina no es lo mejor pero ahí vamos a aprender ¿y qué es lo tuyo entonces tico? no sé hacer ejercicio leer comer también sí se me dan hacer ciertas cosas pero esto nunca lo voy a hacer ¿ya no va a hacer nada entonces? no sé tico ¿y cómo es que a veces vos compras cosas para comer para la casa y los cocinas vos? es que hay cosas que yo sí he hecho antes pero como qué qué cosa frituras cosas así no, porque pechuga y así sí me hacía pero cosas muy sanas cosas así como casi muy simples muy saludables así ensaladas cosas así cosas que no cuestan tanto salsa roja pero muy poquito que no es así mmm esa es la salsa roja ah, pero sí todos los hombres han cocinado bien ah, la que todo pero esto no está la deficiada está mal sí y después ya está justamente la carnita sí quedó buena eso sí me quedó bien en el sitio de orgulloso lo demás bueno, esta salsa también está bien ajá la de la cámara hay un prueba la de la cámara prueba todos nosotros ¿no? ya ya dios mío perdón mexicano perdón mexicano perdón chile mexicano ¿qué son esos? ¿qué son esos? ¿qué son esos? la branquita la quesadilla la quesadilla de carne asada de carne asada la quesadilla de quesadilla de quesadilla de quesadilla sí, pero como julio pues sí vamos a ver a a a chistín vamos a ver a chistín ahí sí, sí vamos a ver qué es no, no vamos 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 a ver a chistín ¿quiere probar? yo quiero probar mira yo aquí quiero probar ah ah la chicle quiere probar dice que le dio alergia ah yo quiero probar venga te quedo bien rojita anda alergia le dio tu comida sí a mí me viene a echar la culpa baja yo que sabía que era alérgica a la maní pero por lo menos ellas saben yo a veces como y me da alergia pero no sé qué es lo que me da así que yo lo voy porque una vez me comí un chocoba de lo que trae y traía maní y estaba sabonando pero me dio una alergia que hasta así se había pero la verdad es normal que me va a dar cual no es mi culpa que sea naca no es mi culpa que sea naca porque a mí no es para me comían pero vos más que todo en el cuello chistín todavía te falta bastante pues no, no, no ya prácticamente que espese esto ya espeso la verdad y eso para qué es le voy a echar el pollo para que termine de quedar bien y es arroz solo le voy a echar ya el agua para que esté y van a estar al mismo tiempo y el arroz lo vas a echar allí o vas a hacer aparte no, no eso es arroz aparte es que se me sirve así un poquito una presentación el pollo y el pollo y el mole ya es para la presentación sí 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 ahí está pasa ya vamos a ver los tamales vamos a ver los tamales que ahí está el encargado de los tamales vamos a ver los tamales vamos a ver los tamales vamos a ver los tamales sí 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 vamos a probar primero ya vamos a ver cómo quedó está bien por lo que son a dos y va ajá acá va vos querés a tu familia va pues sí por ahora la querés alimentar bien ajá ay no no, pero mira aquí ya vamos con apuros juegos lentos ajá pero si lo encuentre cuántos más o menos minutos podemos estar esperando los tamales unos 10 minutos unos 10 minutos ok entonces 10 minutos vamos a venir y vamos a 10 minutos empezar a preparar si no le gustan a ellos los tamales yo me los pongo ay 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 uno parejito uuuh uuuh ay ay huela ay que lindo ah 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 vaya vaya y elera va 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 y ella no niega ella no ella no miente ella si no miente mira huela Te regañan, pa Te regañan, pa ¿Con quién la viste? ¿Con quién la viste? ¿Con quién la viste? ¿Con quién la viste? ¡Güey, con el hilo! ¡Huelo, fátima! Puedes decirlo, perdona pues ¿A dónde la viste? ¿En el río? ¿En el río? ¿A dónde? ¿Y en cuantos tiempo vas a estar con el hilo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Yo también! ¡A dónde! ¡En la mesa! ¿Yo, en la mesa? ¿O en la presa? A hilo con la becilli A ver ¡No! Eso sí, no En la presa, hilo con... Ella, 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 ella ¡El diablo!